Pues bueno, como lo prometido es deuda, aquí les traigo a Scorponok de Transformers Arise de War 4 Cybertron, es una chulada de pieza, ya honestamente le tenía unas ganas de tener esta pieza, la estuve buscando y hasta que salió, gracias a uno de los grupos de coleccionistas de Transformers, donde dieron la noticia y pues ahí fue donde me informé, les estaré dejando el link de ese grupo por si quieren ingresar, ahí constantemente suben fotos sobre las colecciones de cada uno, lo que coleccionan y pues realmente es un grupo abierto para que las personas que coleccionan Transformers, juguetes, Zoids, Gundams, lo que colecciones ahí puedes compartirla y es una comunidad sana, realmente ahí no hay hate entre todos los coleccionistas y pues bueno, regresando a lo que viene siendo nuestro Scorponok en la parte de atrás, vamos a ver lo que vienen siendo todas sus formas que tienen, la forma de Scorponok en robot, en escorpión y en base, ahorita vamos a hacer una review para hacer las transformaciones de cada uno y que ustedes lo puedan apreciar más a detalle, así como también ahorita les voy a sacar unas tomas mejores para que puedan apreciar mejor la caja, aquí este detalle se parece muchísimo a lo que viene siendo el de Omega Supreme, es muy parecido donde está el arca pero aquí ya están huyendo y en el otro, en el de Siege, apenas van despegando de Cybertron, entonces hay referencias de, y aquí si pueden ver está Unicron, entonces algo, algo nos están queriendo dar a entender aquí, algo bueno se viene en la serie también, entonces atentos que van a estar muy buenas cosas para próximas reviews, bueno pues vamos a comenzar con lo que viene siendo el unboxing, pues ya empezando con lo que viene siendo el unboxing de esta pieza, va a ser un poquito complicado porque es muy grande la pieza, de hecho excede las dimensiones de la mesa de vago, la vago mesa y vamos a ver que sale por esta chulada, aquí empezamos, es muy grande, es algo complicadillo para una sola persona estar aquí grabando y haciendo la review, wow, desde que empieza a salir esto es de wow, permítame un momento, vamos a sacarlo, aquí a primera instancia ya tenemos lo que es nuestra pieza y así es como viene originalmente, es bastante pesada creanme, es más pesada que Fortress Maximus, esta bonita, déjenme les hago unos acercamientos para que vean a detalle, así es como la vamos a encontrar dentro, tiene con lo que es este empaquetado, que son como que los efectos de daño, explosiones y todo eso, las rampas, wow, es bastante bonita la pieza creanme y estoy muy emocionado porque desde cuando estaba esperando esta pieza, o sea la buscaba y quería para ponerla en comparativa con mi Fortress Maximus, entonces por eso anhelaba esta pieza, vamos a regresar para que veamos con la magia de la edición como ya va a estar todo afuera del empaque, pues bueno, ya habiendo sacado todo de la caja, esto es lo que nos vamos a encontrar, es un arte conceptual bastante bueno en la caja, podemos apreciarlo aquí más a detalle, donde Scorponok, aquí está lo que es el arca y donde Scorponok está aprisionando y torturando a Optimus Prime, es muy bueno, se ve bastante bien el arte conceptual, me gustó muchísimo, aquí vas a encontrar lo que es el manual, lo que viene siendo, como sería, un mensaje encriptado, pero por lo que ves como para los Decepticons, porque no se alcanza a apreciar en mi cámara, no, no se va a apreciar, bueno aquí dice Unicron, es como un mensaje de Unicron y algunos otros mensajitos que les voy a dejar ahorita unas fotos para que los aprecien mejor y aquí va a ser lo que son los daños de batalla, como explosiones que podemos unir nosotros, por decir en esto, bueno ahorita nos unimos porque está complicadito con una mano, lo que es el escudo, lo que son los cañones de los hombros y la parte de atrás que es lo del aguijón de Scorponok, aquí ya tendríamos lo que es la pieza, es bastante buena, bastante grande, lo único que creo no me gustó, ya salió el primer punto malo, un poquito flojos los, las articulaciones del hombro, pero se sostiene, o sea si, se aguanta el peso, pero si están un poquito flojillos, la cabeza, también venía suelta pero ya la puse yo para poder grabar y aquí sería lo que es la pieza, pues esto es lo que viene a contener toda la caja, ahorita vamos a pasar a ir ensamblando parte por parte y explicando cada una de las partes que vamos a ir ensamblando, pues bueno ya aquí teniendo las piezas, vamos a empezar con lo que viene siendo nuestro escudo, para nuestro escudo aún le faltan unas partes que van a embonar aquí y esas las vamos a encontrar en estas partes, que se van a separar de lo que son las piernas, vamos a separarlas, disculpen que esta review salga un poquito rara, pero realmente es un poquito complicado el de estarla poniendo grabar, ahora aquí vamos a hacer para embonar esto, aquí tienen estas ranuras, estas van a embonar acá y esta ranura va a embonar acá entonces, ahí está, así embonarían y esto lo vamos a unir de esta forma aquí, y esto va a embonar en estos dos pequeños huecos, estos dos pequeños postes que se aprecian aquí, embonarían de esta forma, así, y así quedaría nuestro escudo, se ve bastante bien, bastante imponente realmente, ahorita les estaré dejando unas tomas para que lo aprecien mejor, pero mientras vamos a empezar a terminar de ensamblar nuestro Scorponok, ahora aquí tenemos lo que son estos cañones, para acomodarlos, estos tienen este hueco y tienen este pequeño poste, el huequito sería este pequeño, entonces aquí los hacemos embonar uno, y acá vamos a hacer embonar otro, a este Scorponok lo único que sí siento que le va a hacer falta, en su característico rifle que tiene, que después me encargaré de hacer algún rifle custom, para podérselo colocar, y que esta pieza esté un poquito más completa, de aquí tenemos lo que vienen siendo estos accesorios, que son como para una explosión, y se pueden colocar de esta forma, y un ejemplo, que aquí quisiéramos que esto estuviera disparando, algo así sería, aquí lo tendríamos como disparando, ahora otro accesorio que nos va a hacer falta, va a ser esta parte, que es donde viene la colita de nuestro modo de Scorpion, pero vamos a colocarlo en la parte de atrás, va a ser su mochila, esta la hacemos embonar, estas partes alcanzan a cerrarse un poco, entonces aquí van a embonar, en estas pequeñas partes, tengan cuidado porque si es plástico un poquito frágil, entonces de ahí tenemos esta pequeña pestaña, estos pequeños huecos, y aquí está, vamos, aquí está el hueco donde va a embonar este, entonces los bajamos, para que los hagamos embonar, y de esta forma, quedaría nuestra mochila de Scorponok, aquí se puede apreciar un poquito mejor, y ahorita les voy a hacer unas tomas, para que vean como se verían, ya más a detalle, porque aquí lo están apreciando un poquito de lejos, y de en cuanto a lo que vienen siendo los puntos de articulación, vamos a tener articulación, lo que es la cabeza, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, si tiene movimiento, eso es muy bueno, vamos a tener movimiento en lo que son sus hombros, para arriba, para abajo, hacia los lados, no tenemos el hombro, pero si lo que es el brazo, aquí está, lo que viene siendo la penaza, igual, vamos a abrir y cerrar las pinzas, e igual, dedo por dedo de la pinza, entonces, ahí hay movimiento, un poco de movimiento, igual en la pinza, ahora, en lo que viene siendo, vamos a acomodarlo, para que no se nos vea caer, ahí está, va a ser en lo que es el torso, tiene movimiento, en lo que es esta parte de la cintura, vamos a tener movimiento en la pierna, hacia adelante, hacia los lados, hacia atrás, vamos a girar, lo que viene siendo esta parte, vamos a tener movimiento, en lo que viene siendo, como si fuera la rodilla, que es esto, que se empieza como a despegar, y también vamos a tener movimiento, que eso es muy importante, para la posibilidad, movimiento, en lo que son los tobillos, entonces, esos serían los movimientos, claro, también, tenemos el movimiento extra, de los cañones, lo que viene siendo, este escudo, igual, se puede poner, en la parte de atrás, si nosotros queremos, por decir, sería algo, así, tiene diferentes puntos, en donde nosotros, lo podemos colocar, pero realmente, recordemos que es más característico, de su parte, del brazo, y pues bueno, ahora si, pasemos con las comparativas, como pueden ver, es una pieza bastante grande, eso me encantó, que es una pieza colosal, acá lo que es el detalle, de el cañón, con su, explosión, que tienen siendo las, tenazas, son bastante grandes, lo que es el detalle, del pecho, está bastante bien, o sea, no, no le veo, pero realmente, a la figura, acá su otro cañón, lo que viene siendo, el escudo, que se ensambla, es bastante grande, como les digo, lo único que va a faltar, a reducir, va a ser, sus, pues lo que vienen siendo, su cañón, que es el característico, de, de Scorponok, y pues bueno, esto sería, unas tomas, de lo que viene siendo, esta pieza, ahorita lo vamos a hacer, una comparativa, con los otros Scorponok, que tengo, en la colección, aquí lo tenemos, en comparativa, con lo que viene siendo, el Scorponok, de G1, me van a decir, va, pues está incompleto, pues sí, también le falta el cañón, le faltan, muchos accesorios, muchísimos, pero antes, tengo esta pieza, siempre la decía, en G1, y al menos tenerla, así, completita, en este aspecto, me siento feliz, me siento contento, es lo que hay, y pues es lo que he conseguido, se parecen muchísimo, de hecho, sí es muy fiel, a lo que vienen siendo, los colores, y todos los detalles, no sé ustedes qué piensan, déjenmelo, en los comentarios, y si no estás suscrito, nuevamente te invito, a que te suscribas, para más contenido, de este tipo, y aquí lo que viene siendo, la comparativa, con el Scorponok, de Energon, que aquí tendríamos, que casi nada que ver, con lo que son, estas otras dos piezas, pero, es lo que hay, y es lo que tenemos, pues bueno, aquí ya sería una comparativa, tuve que bajarlas, de la mesa, porque no iban a caber todas, Scorponok, sería al tamaño, de Omega Supreme, quedarían en tamaño, a la escala, con Metroplex, no, porque recordemos, que es el mismo, molde, que el de Fortress Maximus, así que Fortress Maximus, le sigue sacando un pelillo, a Scorponok, pero, en comparación, con Tripticon, si tendría, la misma comparativa, el mismo tamaño, entonces, es un titán, si, está grande, si, pero es un poquito, más chico, de lo que yo esperaba, para ponerlo en comparativa, con Fortress Maximus, entonces, en eso, nos fallaste Hasbro, nos fallaste, pero, nos entregaste, una muy buena figura, ahora vamos a pasar, con lo que vienen siendo, los modos, de esta pieza, con cada uno de los modos, se los voy a poner, transformado, para que ustedes, lo aprecien, ya, como se ve, en cada una, de las fases, pues bueno, ya tendríamos, transformado, lo que es, en su modo, de Scorpion, realmente, no creí, que fuera tan grande, vean nada más, el tamaño, mi mesita, es como de 1.20 de largo, entonces, imagínense, el tamaño de esta pieza, es bastante grande, aquí, podemos ver, lo que es, su aguijón, de la cola de Scorpion, aquí, las tapas, que le quitamos, en un principio, a las piernas, se las volvemos a colocar, aquí a los lados, para tapar esas partes, lo que son las patas, lo que son estos, como cañones, bueno, mejor dicho, propulsores, wow, es bastante buena, la figura, es bastante grande, aquí, tenemos igual, lo que son las, las tenazas, los cañones, aquí le puse un efecto, de disparo, de explosión, acá tenemos, lo que viene siendo, la cabecita, del Scorpion, aquí, le puse el otro efecto, y acá, como que va disparando, es bastante grande, bastante detallada, la figura, realmente, como les digo, no creí que, que fuera a ser, así de gigante, y tiene unas llantitas, como para que ruede, nada, así que por el vidrio, no resbalan bien, pero, es grande, o sea, la figura, es bastante grande, ahora, otro de los puntos, en los que vi, que podíamos colocar los cañones, era aquí, y, se los colocamos, de esta forma, así, y aquí, ya tendremos igual, lo que son, esos dos cañones, vamos a poner aquí, el efecto, de subida, tengo una mano, permítame, ahora sí, ya está colocada, podemos aquí, igual colocar los cañones, dejamos un poco más, libres, y recordemos, que la ventaja, de algunas piezas, como lo que es, este, Six Gun, Kog, y algunas otras piezas, se pueden desarmar, para hacer accesorios, hacia estas piezas, entonces, ese es un punto bueno, que tienen estas, que nunca vas a carecer, de armamento, para, darle mejor, este, mejores acabados, de cañones, y todo eso, a tu figura, o sea, realmente, no me decepcionó, en su modo escorpión, es muy buena, igual sigue teniendo, lo que son sus movimientos, de sus tenacitas, y todo, y ahora vamos a hacer, la comparativa, con un Optimus, de mi línea favorita, de War for Cybertron, y de Fall of Cybertron, del videojuego, aquí vean, o sea, el tamaño, nada que ver, o sea, es tan pequeña, la pieza, comparada con este, es lo que les digo, esa pieza, siento que es la línea, que más hace escala, con los Titanes, desmiéntanme, déjenme en los comentarios, que les parece, como dan la escala, e igual, recuerden dejar su like, y suscribirse, para más contenido, de este tipo, recuerden que, voy empezando, en las reviews, no soy, un experto, ni mucho menos, pero, trato ahí, poco a poco, con consejos de ustedes, ir mejorando, para, este, hacer mejor contenido, de calidad para ustedes, como pueden ver, se ve bastante bien, la figura ahí, con el Optimus, ya se lo cargó, el Scorpioncillo, vean nada más, fácil, fácil, son unos, 20 Optimus, para armar, toda esta cantidad, de plástico, es bastante bueno, el modo de Scorpion, les voy a dejar, unas tomas, para que ustedes, lo aprecien mejor, que ustedes, no se va a dejar, y, a la voz, de la voz, y, 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 Gracias por ver el video. Y pues bueno, este sería el modo de base. Realmente se ve bastante bien. No me desagrada. Aquí me faltó nada más abrir estas piezas así. Listo. Y no se ve mal desde las rampitas. Todo lo cual lo vimos en G1 tiene esos aspectos. Entonces es una figura muy buena. Vuelvo a reiterar, no me decepciona en ninguno de los modos. Aquí podemos poner el efecto de explosión, podemos ponerlo en estos puntos. Tenemos diferentes lugares donde ponerlos. Aquí quedaría lo que vienen siendo los cañones y lo que vienen siendo las tapas de los lados. Se unen aquí para tapar un poquito. Lo que viene siendo su escudo, aquí lo ocupamos para tapar. Y lo que viene siendo la cabecita de Scorponus. Scorponus, lo cual es un poquito complicado con una mano. Bueno, ahí vamos a abrirlo nada más para que vean. Ahí está dentro guardada la cabeza. Entonces, ahí ya lo saben. Ustedes ahí pueden acomodar la pieza pues para no tenerla aquí de fuera. Ahí la podemos guardar. Y sería todo. Realmente no se ve bastante como yo me lo imaginé. Me lo imaginaba un poco más chico realmente. Esto también abarca casi toda la mesita de reviews. Y vean una comparativa con Optimus que lo ponemos acá. O sea, no se ve nada mal. Realmente, como les digo, no me desagradó el resultado. Es una pieza bastante buena, bastante colosal. Y les voy a dejar unas tomas. A ustedes, ¿qué parte de cuál transformación fue su favorita? Déjenmelo en los comentarios que yo estaré leyendo todos. Y recuerden apoyar el canal para que vayamos creciendo poco a poco y así les vaya trayendo reviews de diferentes nuevas piezas. Igual de retro, porque pues igual, bajo la situación en la que estamos, no es tan fácil estar consiguiendo piezas constantemente. Pues bueno, los dejo con algunas tomas para que lo aprecien a más detalle. ¡Gracias! 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 Y pues bueno, para finalizar esta review, les comento aquí con el buen Optimus en el modo bajo. que se van a poder unir con Astro Train. Aquí no lo está especificando, mismo en el manual. Entonces, aquí nos especifica que este puerto es para unirse con Astro Train. Aquí lo tenemos. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Aquí están lo que vienen siendo los mensajes. ¿Qué significan? Cada una de las letras. Lo estaré descifrando. Al final del video les voy a dejar unas fotos de los mensajes para que ustedes igual los ingresen en la página. O no sé dónde se vayan a ingresar estos. Si vayan a hacer lo mismo que los de Sitch. Pero bueno, esto sería todo de mi parte. Espero les haya gustado el video. Recuerden suscribirse nuevamente. Los invito a darle un like, compartir y comentar para que pueda ir mejorando también en estos detalles de las reviews. En las figuras grandes me está costando muchísimo porque no tengo un área muy amplia. Y no estoy muy acostumbrado como que a lidiar con este tipo de piezas tan grandes. Ahí vamos poco a poco mejorando. Y pues bueno, esto fue todo de mi parte. Yo fui Vago Recon. Nos vemos en un próximo video. Y este fue Scorponok de la línea de Air Rise. Y pues bueno, nos vemos en próximos videos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!